¡Pablito, buen día! ¿Cómo estás? ¿Qué dice Mario? ¿Cómo le va? Buen día, buen día para todo el país. Título del desayuno de hoy, Sobredosis de Estatismo Bobo. ¿Qué sería el estatismo bobo? Sería el momento en que el Estado recupera empresas mal privatizadas, o mal controladas, o pésimamente controladas, una vez que fueron privatizadas, y se termina quedando con los males que esas privatizaciones generaron a lo largo de años en que el Estado no controló. El Estado bobo, ojo, bobo es una manera, cómplice, un Estado bobo que cobija a funcionarios vivos, o avivados, como usted quiera. Ese Estado bobo se termina quedando con los nichos de corrupción y con la ineficacia. Fíjese, si no, las concesiones a los trenes. Es el caso típico del estatismo bobo, que termina solucionando las cosas, entre comillas, el Estado interviniendo. Pero ese mismo Estado bobo es el que no logró a lo largo de años, de más de una década, 15 años o más, armar una estructura eficiente para, en el caso que la empresa privatizada, el concesionario privado, no brinde el servicio, el Estado puede hacerse cargo. Ayer lo decía muy bien Eduardo Mondino, el Estado hoy no puede hacerse cargo de los trenes. Por eso, cuando le quitó a Tasseli, uno de los ramales, tuvo que formar un grupo con las otras empresas que siguen participando del negocio. Un ejemplo. Pero no es el único, ¿eh? Hay mucha expectativa creciente para saber si mañana la Presidente de la Nación, en la inauguración del año parlamentario, anuncie algo relativo a YPF. Está en los diarios de hoy, se prepara un desembarco inminente en YPF. ¿Qué sería? ¿Reestatización? No lo sabemos. Pero hay un proyecto que está siendo analizado cada vez con mayor ponderación, en donde indicaría que con fondos de los jubilados, los fondos de garantía solidaria, 200 mil millones de pesos, el Estado podría comprar acciones de YPF. De vuelta. Y ahí nos preguntamos, ¿otro caso de estatismo bobo? Diez años tardó el Ministro De Vido, tardaron los gobernadores de las provincias petroleras para advertir que YPF no exploraba, no producía más gas y petróleo, sino que el gas y el petróleo en la República Argentina iban cayendo sistemáticamente. ¿Ahora nos hacemos cargo? Después que se liquidaron las reservas, que no se ha explorado lo suficiente, en este momento en que la Argentina entra en una crisis de combustible por haber dilapidado sus recursos, por eso, ¿otro caso de estatismo bobo? Y finalmente, el estatismo bobo puede darse también en las relaciones internacionales. Ayer, la gobernadora de Tierra del Fuego le dijo a los empresarios de la Cámara del Turismo, la ley la interpreto yo, la ley del gaucho Rivero, y claro, hoy apuntaba muy bien Andrés Cisneros, ex vicecanciller de la Argentina, los ingleses saben hacer las cosas hace rato, hacer las cosas en qué sentido, y han salido a pelear por el mundo, han sido colonialistas e imperialistas toda su vida. Mientras nosotros nos dedicamos a parar cruceros y le provocamos a los comerciantes de Ushuaia una pérdida de 500 mil dólares, medio millón de dólares o 500 mil pesos, lo que usted quiera, una pérdida para los propios comerciantes, o sea, la gobernadora le provoca una pérdida a sus propios comerciantes, los ingleses, hace ya tiempo, embargaron un millón de kilómetros cuadrados alrededor de Georgia y Sandwich del Sur, con el pretexto, entre comillas, de cuidar el medio ambiente, de proteger ese lugar del Atlántico Sur para el mundo como reserva ecológica. Mientras tanto, explotan recursos. Por eso, ¿a dónde vamos con nuestro estatismo bobo, nuestro nacionalismo vacío, nuestro patrioterismo tardío? Pregunta abierta para todos nosotros. Buena jornada para todo el mundo.